Hola bichitos, bienvenidos a mi canal, soy BichoMan y hoy traemos otro vídeo de Clash Royale, esos vídeos que tanto os gustan de cada vez que sale un desafío, aquí está, BichoMan, vámonos, BichoMan, duelo un poquito, BichoMan traiendo el mejor mazo para ganar el desafío, pero es que esta vez Clash Royale nos ha traído un desafío de arenas, por cierto este vídeo lo estoy preparando antes para que tal como salga el desafío lo tengáis para poder verlo, porque voy a hablar sobre todo de los mazos, en vez de jugar en otra partida voy a hablar de los mazos porque son muchos, esta vez Clash Royale ha traído el desafío de arenas y es que son 15 mini desafíos y hasta que no vayas completando los anteriores no puedes ir al siguiente 15 mini desafíos que son 3 victorias en cada mini desafío, pero en la 1, 2 y 3, arena 1, 2 y 3 no hay límite de derrotas, así que podéis jugar de chill tranquilito con lo que os dé la gana, pero a partir de arena 4 es cuando empieza el problema y es que si perdéis 3 partidas estáis fuera, así que os voy a traer el mejor mazo para cada arena, vamos a hablar de las 15 arenas, este vídeo por cierto también va a servir para cuando decís ¿cuál es el mejor mazo para arena no sé qué? también vale este vídeo muy bien, pues vamos a ir explicando cada mazo, pero antes voy a decir una cosa, primero que estoy haciendo este vídeo un sábado, que yo no suelo subir vídeo los sábados y encima con escayola menos todavía y lo estoy subiendo, así que atención es lo que voy a decir, ¿sabíais que casi casi el 83% casi el 83% de la gente que veis mis vídeos no estáis suscritos? ¿pero qué vergüenza es esa? ¿pero qué estáis hablando? bicho maño no estoy hablando, estoy callado, escuchándote, tienes razón, pero escúchame tú a mí, que el 83% no veis mis vídeos le digo, sí, sí veis, pero le digo que no estáis suscritos, así que ya sabéis, te tienes que suscribir, darle abajo, suscríbete, darle a la campanita también ya que estás y es más, hasta que no le des a suscribirte, no enseño ningún mazo, ala, así eh, bicho maño, pero de qué va a decir, que no enseño ningún mazo hasta que no, pero sí que es un click abajo, sí es gratis, hombre es un click del 83% de la gente, hasta que no le des, que no enseño nada, sí, ya lo has dado, ya lo has dado, ves, pues ahora, ves, ahora le has dado a suscribirte y todos contentos, vamos a enseñar el mejor mazo, vamos a empezar, ahora arena 1 y 2 y 3, no me voy a esplayar mucho en los mazos y vamos a enseñar, este es el mazo de arena 1, no tenemos muchas cartas donde elegir, pero obligatoriamente tiene que estar el gigante porque es la única win condition que tenemos, por supuesto, dos hechizos, yo sabéis que soy muy partidario de los dos hechizos al igual que también soy muy partidario de llevar escayola, soy así, si no habéis visto por qué yo tengo escayola o por qué no sabéis porque no habéis visto mis vídeos anteriores, muy bien, y vamos, muy importante, el mini P.E.K.K.A. y la jaula de forzudo para tanquear ese gigante, la mosquetera para defender aéreo, dos lentes con lanza que más que para defender aéreo va a venir muy bien para tanquear el mini P.E.K.K.A. y unos esbirros para ayudar este es el mazo de arena 1, ¿vale? facilito, sencillo, podéis perder todas las veces que queráis en arena 1 no pasa nada y nos vamos a arena 2, arena 2 es el mazo muy parecido pero si desbloqueamos la carta de ejército de esqueletos y esta carta es muy importante porque sirve tanto para defender los gigantes que nos encontraremos los mini P.E.K.A. que nos encontraremos, alguna valquiria o forzudo suelto pero hay que tener cuidado cuando sueltas los ejércitos de esqueletos que está este baby dragon ahí dando por saco claro que sí, bueno, este es el mazo de arena 2 y ahora vamos al mazo de arena 3 que es igual, muy parecido pero esta vez sustituimos la pandilla de esqueletos o el ejército de esqueletos por barril de duendes y esto ¿por qué lo he hecho? primero porque cuesta lo mismo delixir y a defensa se puede utilizar entre comillas igual si necesitas tanquear, defender el mini P.E.K.K.A. o un gigante o algo así, los duendes pueden defender pero sobre todo es que cuando tengamos el gigante tanqueando y cruce con N, cruce el puente podemos lanzar, es importante que tanquee una tropa fuerte, incluso también nos vale baby dragon que tiene mucha vida cuando crucen una de estas dos cartas del puente lanzamos el barril de duendes y reventamos la torre así que tenemos estos tres mazos, arena 1, arena 2, arena 3, son desafíos sencillitos, mini desafíos sencillitos límites de derrotas no hay y ahora empezamos con lo divertido mazo de arena 4 aquí entra en juego una carta muy importante y es el minero ¿qué ocurre? es que todo el mundo está usando gigante en estas arenas bajas y tenemos estas cartas para defenderla, el mini P.E.K.K.A. y el ejército de esqueletos por supuesto pero si nosotros usamos gigante vamos a encontrarnos con lo mismo con que va a tener mucha gente, mini P.E.K.K.A. y ejército de esqueletos y el minero nos va a venir muy bien para ayudar a hacer daño a la torre poco a poco lo hemos sustituido por el hechizo de flechas si te gustan mucho las flechas pues mete aquí las flechas bueno, el minero déjalo y mete las flechas, no sé, supongo que por el baby dragon podrías poner las flechas pero tenemos ataque, defensa aérea, mago y baby dragon juntos que lo revientan todo y la valquiria, la valquiria también entra en juego que no estaba antes y ahora también entra en juego, la valquiria aquí muy importante, puede ayudar muchísimo maravilloso, estupendo y ahora nos vamos a arena 5 y es que arena 5, a ver si os gustan, digamos, si os dan muy bien los mazos que os estoy explicando podéis usar el mismo en la siguiente arena pero yo voy a enseñar mazos, digamos, donde ya van entrando las cartas y os voy a ir explicando todas las cartas que van entrando por ejemplo, en este ya ha entrado, aunque en arena 5 ya ha entrado el montapuerco pero las demás cartas no ayudan mucho al montapuerco después traeremos mazos de montapuerco y aquí ha entrado los rompemuros y van a ayudar muchísimo a un... digamos que el mazo que he traído en este de arena 5 es 3.3 es de costel y sirvaratito entonces va a venir muy bien para ir rotando y para poner muy nervioso al rival y la bruja ayuda muchísimo a defender el gigante que nos encontraremos el mini peca y demás y hemos quitado el hechizo fuerte y hemos puesto la descarga para también defendernos de los barriles de duendes debería de valer ir rotando es fácil de manejar, yo creo que es fácil de manejar y hasta aquí los mazos de arena 1 a 5 ahora vamos a hablar de los siguientes y continuamos por arena 6 y es que en arena 6 hemos desbloqueado el cohete y el tronco y es que ya se puede hacer un buen lockbait efectivamente estos mazos que ya empiezan a tocar la moral la tenemos ya desde arena 6 y lo vais a ver mucho así que ya sabéis, nos ponemos aquí el barril de duendes, princesa el cohete y la torre infernal imprescindible tenemos los espiritillos y el excreto para ciclar el tronco por supuestísimo, también importante y la valquiria que para mí es una de las cartas más rotas del juego ayudan muchísimo al lockbait así que este arena 6 va perfectito y es el turno de arena 7 donde desbloqueamos aparte del príncipe oscuro y el príncipe vamos a desbloquear una de las cartas que más os gustan y es el megacaballero a mí también me encanta, está claro y es que tenemos aquí el príncipe y el megacaballero con esto se defiende muy bien tenemos la mosquetera aérea y necesitamos ciclar un poquito así que tenemos doble hechizo barato para defender los barriles el zap también ayuda mucho y el minero con rompe muros es ese ataque de ciclo rápido que hemos estado viendo en mazos anteriores así que esto para tanto para defender como atacar rápido viene estupendo esto es arena 7 en la arena número 8 aquí se ha liado en la arena número 8 ya se desbloquea el golem de hielo y esto que hace que desde la arena 8 tenemos uno de los mazos que se lleva usando más tiempo en Clash Royale que es el famoso Hall Rider Montapuerco de 2.6 y es que ya tenemos todas las cartas el espiritillo de hielo lo esqueletillo mosquetera con un golem de hielo que el golem de hielo es perfecto para defender y hacer bailar por el campo las tropas y el Montapuerco este mazo cuando lo veis dice hola me estoy enfrentando a alguien de 2.6 que tío más aburrido pues es el momento de desahogarse y de vengarse desde la arena 8 tenemos el mazo de 2.6 y os digo que a partir de ahora podéis usar si os gusta el 2.6 podéis usar este mazo todo lo que queda de desafío en todos pero yo voy a ir hablando de cada mazo digamos mejor de cada arena con la arena con las cartas digamos que se están desbloqueando vale así que nos vamos arena 9 arena 9 volvemos a usar el Montapuerco Mega Caballero que yo sé que os encanta y aquí tenéis uno de mis mazos preferidos con los que yo juego Ladder y es que tenemos Mega Caballero Montapuerco el Golem de Hielo que viene muy bien para defender y para acompañar al Montapuerco para defender cartas baratitas y el Dragón Infernal que se ha desbloqueado en esta arena 9 y el Hielo también en arena 9 que se ha desbloqueado este conjunto a mí me encanta a mí no es de los mazos más fuertes porque han bajado mucho al Montapuerco en las actualizaciones al Mega Caballero al Dragón Infernal lo han bajado muchísimo pero a mí me sigue gustando mucho estoy acostumbrado a jugarlo y se me da muy bien así que yo os lo aconsejo si os acostumbres este mazo es muy bueno este es el mejor mazo para mí en arena 9 y en arena 10 es que en arena 10 desbloqueamos el Sabueso de Lava y es que tenía que traer tenía que traer un mazo de estos arena 10 un Sabueso de un Lavalun que se llama Sabueso con Globo acompañado con el Dragón Infernal que hemos desbloqueado en la arena anterior y el Minero que viene muy bien antes de que explote el Sabueso de Lava lanzas el Minero y luego tanquea el Minero todos los espiritillos que ha soltado el Sabueso y estos vienen muy bien los Bárbaros para defender Príncipes y Cartas de Mini P.E.K.K.A. o P.E.K.K.A. que viene muy bien también defenderlo bueno P.E.K.K.A. y toda esa basurilla que vayáis encontrando bueno este es el mejor mazo para mí para arena 10 y ahora vamos a las 5 últimas arenas pero antes os dije que durante el vídeo y vamos a abrir un caballero iba a decir un cofre de campeón ¿cuál nos dará? tengo todos manseados menos el Príncipe comodines que me vienen muy bien más comodines dame comodines vámonos comodines que ricos vámonos que bonito solo me falta el Guaperas el Guaperas es el único que me falta y el Guaperas estupendo caballero dorado tenemos otro más genial si es que claro ya me adora no mentira y es el turno de arena 11 donde hemos desbloqueado los electrocutadores y es que este mazo cada vez que te cruzas con él dice otro con este mazo y es el famoso de bola de fuego bait ¿qué significa eso? es que si el contrincante tiene bola de fuego se quedará diciendo vale lo uso contra máquina voladora perfecto pero si gastas la bola de fuego contra máquina voladora no lo podrás usar contra electrocutadores ni tampoco contra los puicos reales y es una cosa bait lo de bola de fuego bait o zap bait es que el contrincante no puede usar ese hechizo con todas las cartas porque solo tiene una vez lo usa una vez y luego tiene que esperar a rotarlo y tú tienes todas estas cartas que molestan tanto pues este es el bola de fuego bait que viene muy genial que viene genial y lo bueno de este también que es muy importante es que tanto los reclutas reales como los electrocutadores y tanto los puercos reales es que puede hacer un split separarlos puede atacar las dos torres a la vez siempre jugando desde atrás con cuidado y este mazo viene muy genial muy genial que me está pasando vale esto es arena 11 y ya estamos en arena 12 donde entre otras cartas hemos desbloqueado el barril de esqueletos y esto ya hemos hablado mazos parecido anterior que viene muy bien el minero para ayudar a estas cosas y esto si hemos hablado de un bola de fuego bait ahora vamos a hablar de un zap bait y eso es que si el contrincante tiene zap flechas si tiene incluso las dos cosas no nos molesta tanto porque tenemos duendes con lanza para que utilice el zap contra esto o lo utilice con la pandilla en duendes o lo utilice contra el murciélago o lo utilice contra el barril de esqueletos cuando explote pero es que solo lo puede usar una vez incluso necesita el zap para el dragón infernal entonces llega un momento diciendo no puedo no puedo defenderlo todo entonces si lo usas muy bien viene genial estas cartas y el mega caballero para reventar cuando queda alguna duda de una cartita suelta pum mega caballero y revienta eso es arena 12 nos vamos a arena 13 donde hemos desbloqueado dos cartas muy importantes que son la bandida y el arquero mágico entre otras entonces al tener esas dos cartas podemos hacer el famoso mazo de ariete con peca normalmente lo veréis con veneno aquí si os gusta más el veneno estáis más cómodos con el veneno pues poneros el veneno pero la bola de fuego revienta esos zapis que nos puedan molestar o eso que hemos visto el mazo que hemos visto de antes del bola de fuego como veis entonces este mazo es muy bueno también se lleva usando desde hace muchos años y yo creo que os podéis facilito para arena 13 he dicho el número lo he dicho varias veces pero como comprenderéis tengo que hablar de esta arena en la que estamos ahora y ahora nos vamos a arena 14 en arena 14 hemos desbloqueado una carta aquí si queréis jugar con el 2.6 perfecto o con los mazos anteriores o casi el que más os guste porque está ya casi todo desbloqueado pero aquí hemos desbloqueado la lanzafuegos entonces para darle protagonismo a arena 14 la lanzafuego que la acabamos de desbloquear tenemos este mazo de 2.8 donde vamos a ciclar un montón de lanzafuegos que van a estar dando por saco en nuestro campo de batalla pum pum a todo lo que venga vamos a ir ciclando defendemos muy bien con la torre tesla y por supuesto atacamos como la mayoría de los mazos rápidos con montapuerpos y ya sabéis que valquiria y torre tesla ayudan y son perfectas para defender y estamos en la última que antes de enseñar el último mazo acuérdate de dejar tu like suscríbete y da la campanita se merece un apoyo un sábado con una mano escayolada por la mañana y subiendo este vídeo esto se merece que es un apoyo de verdad suscríbete y es que en la arena última la arena 15 hemos desbloqueado la sanadora la curandera donde es este mazo uno de mis preferidos tengo que reconocer que a día de hoy estoy jugando con este mazo lo he usado en muchos desafíos pero a mí me divierte muchísimo es un mazo que en el por uno al principio de la partida cuesta un poquito simplemente que mantener la calma si pierdes una torre no pasa nada pero cuando empieza el por dos empieza la diversión normalmente lo veréis aquí con un baby dragon pero el mago de hielo que lo mejoraron en la última tonalización está muy bien así se hace el mazo un poco más barato para defender uy para defender está genial estos bárbaros de élite que los revientan y defienden todo y ya sabéis la combinación golem de elixir luego por detrás la curandera eso ha quedado un poco extraño y el dragón eléctrico también por detrás se está montando una fiesta ahí el golem de elixir y luego cuando esté todo llegando a la torre si tenemos suficiente elixir ponemos una furia con un tornado y ahí reventamos a todo lo que haya me encanta este mazo ya están todas las cartas desbloqueadas yo os aconsejo que uséis este mazo pero al estar todas las cartas desbloqueadas podéis jugar con el que queráis y con el que os sintáis más cómodos pero yo estoy aquí para aconsejaros los mejores mazos este vídeo no sé cuánto ha durado no voy a jugar partidas para que no se alargue más vais a venir directamente para ver arena 1 arena 7 arena 14 a ver cuál es el mejor mazo iré poniendo el título de las arenas según vaya hablando de cada mazo espero que os haya gustado este vídeo como he dicho ya varias veces espero que lo tengáis en cuenta el esfuerzo que estoy haciendo y el editarlo que editar con el ratón me duele muchísimo la mano pero todo sea por mis bichitos así que suscríbete claro que sí y muchísimas gracias por haberme acompañado en otro vídeo más y nos vemos en el siguiente hasta luego gol ¡Gracias por ver!